Pues miren lo que les había dicho de lo que había pasado el día de ayer. Aquí viene la plaquita que me mandaron del club, los gustos que me doy. Me la traen envueltita aquí, así bien bonita. Quiero que ustedes la vean, quiero que sepan y la conozcan. Y la neta me gustó mucho, es un detalle muy bonito. Igual como todos los detalles de todos los clubes, son detalles muy bonitos que me sorprenden. Ahorita van a ver ahí algunos otros detalles. Ahí van, voy a sacar. Aquí está la plaquita. Hasta la voy a dejar así envuelta porque me gusta. Les voy a leer lo que dice esta placa. Y eso me llenó mucho de emoción, hace rato que la leí. Y quiero transmitírselo. Fíjense bien. Dice Luis Ángel Franco el Flaco. Tu club de fans. Tu club de fans, los gustos que me doy con Luis Ángel. Dice, te da las gracias por estos 16 años que estuviste en la banda. En la banda en los cuales nos regalaste tu gran voz, talento, sencillez, sonrisa y más que nada tu cariño y tu tiempo para todos tus fans. Gracias por darnos tanta felicidad en cada concierto. Que Dios te bendiga y en esta nueva etapa que empieza vamos de tu mano para emprender el vuelo y lograr tus sueños. Dice, hashtag Team Franco. Te queremos muchísimo. Gracias por tanto. Julio del 2019. Me trajeron esta placa. La verdad, yo quiero agradecerles mucho a todos los clubes de fans, los gustos que me doy y a todos en general, porque realmente me están haciendo sentir cosas muy bonitas. Siempre les digo que me hacen sentir un hombre muy querido, muy afortunado. Esta placa va a quedar en un lugar aquí en mi casa. Es más, yo la voy a poner. Una vez la voy a escalar aquí. La voy a poner aquí arriba. Aquí está. Un lejito de este también. Aquí hay otros regalos que me han dado. Por ejemplo, esta botellita, esta placa y detalles que me han dado. Este me lo entregaron hace poquito también en el Manhattan. Otras chavales que me dieron, que les agradezco mucho y las quiero mucho. Esta monita, estoy muy orgulloso porque se acuerdan de mi hija, Aurea Jimena. Esta monita es la monita tradicional, creo de, si no me equivoco, de Guanajuato. ¿De Guanajuato, hermano? ¿De Guanajuato o de, bueno, disculpen si no, si estoy medio mal, pero... Esta monita tiene el nombre de Aurea. Resulta que se llevó a un concurso y Aurea ganó, mi sobrina, mi sobrina, mi hijada, ganó, ganó el concurso y le pusieron a las monitas en estas. Todas las monitas se llaman Aurea. Entonces, es un gran logro para mi hijada que ha demostrado que es un luchador. Ahí va. Y este también. Es un monito que me hicieron, me lo trajeron, también ahí al Manhattan en una ocasión. Pues son cosas que yo aprecio mucho, que la gente me trae, que mis fans me traen y se los agradezco mucho. Son muchas cosas. Entonces, pues ahí está. Ahí quedo la placa. En un lugar aquí en mi casa. Los quiero mucho. Bye.